¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Tormento y esto es Todo y más Net. Hoy os quiero, como ponen el título del vídeo, os quiero enseñar cómo conseguir juegos gratis tanto para PCs como para consolas. Algunos os habéis quedado un poco... imagino que nos dirá los típicos juegos chorrilla, los típicos... las típicas tonterías que te regalan cuando le das a me gusta una página... No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de juegos buenos, juegos como Fallout 4, Mafia 3, Wolfenstein... juegos de calidad, ¿vale? Y de manera legal, nada de piratear ni nada de eso. Es un truco para los usuarios que tengan PC. A pesar de que pueden conseguir juegos de consola, solo sirve para los usuarios que tengan PC. Lo primero es que los conseguiréis gratis, pero eso no significa que no tengáis que hacer unos esfuerzos y trabajar un poco para conseguirlos. Pero es un sistema que está comprobado y que vais a poder conseguir juegos gratis, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Mineando. Mineando criptomonedas. En concreto, mineando Ethereum. Ethereum, Ethereum, os expliqué hace no mucho, es un vídeo, es una criptomoneda que se basa, básicamente, es nueva y, bueno, tiene una potencia de minado bastante decente con tarjetas gráficas modernas de hoy en día. Esta criptomoneda os permitirá recolectar dinero para luego poder gastarlo en videojuegos. ¿Cómo funciona esto? Os lo voy a explicar de una manera un poco más simple. Básicamente, vosotros tenéis que bajaros un programa que es para minear, como es lógico, y cuando no uséis el ordenador para jugar o para diseño gráfico, que son las dos cosas que tiran más de la tarjeta gráfica, si lo estáis usando para navegar o para ver películas o para lo que sea, podéis minear sin problemas, pues básicamente lo que haréis será encender estos programas y dejar que vayan recolectando Ethereum en vuestra cartera. Una vez que lo hayáis hecho, pues cogéis el Ethereum, lo enviáis a una cartera de criptomonedas, que suelen tener varias, y pues con ellas podéis pagar diferentes juegos en diferentes páginas. Este sistema no es accesible a todo el mundo, tienes que tener una tarjeta gráfica más o menos buena, o sea, una 1060 para arriba, 1060, 480, 580, 1070, 1080, etc. Os dejaré unas cuantas de muestra en una imagen para que la podáis ver, pero bueno, básicamente es para que os hagáis una idea. Y si tenéis más ordenador, pues podéis hacerlo de varias personas, ahora luego os lo comentaré. Ahora os comentaré un poco el dinero que se gana aproximadamente. El dinero de las criptomonedas es muy variable. Si hoy un Ethereum vale 300€ y tú vendes un Ethereum o consigues un Ethereum, lo puedes vender, pues por eso, por 300€. Si mañana el Ethereum vale 200€, pues lo puedes vender por eso, por 200€. Mi consejo generalmente suele ser venderlo o usarlo cuando está alto y guardárselo cuando está abajo, como en la bolsa básicamente. Porque generalmente el Ethereum, el Bitcoin, todas estas monedas tienden a ascender y a devaluarse. Pero generalmente eso es el constante. Yo, por ejemplo, cuando empecé a minerar Ethereum valía casi 400€, creo que eran unos 370€. Y luego bajó como a 100, 120 o 150€. Y ahora ha vuelto a subir y vuelve a estar a 300€. Por lo cual, os lo aconsejo bastante. Y básicamente es un poco lo que os he dicho, iréis encendiendo vuestro ordenador cuando no lo utilicéis. Cuanto más tiempo esté encendido, más dinero sacaréis, más minearéis. ¿Cuánto podéis sacar con esto? Dependiendo. También os dejaré una imagen y os dejaré los enlaces abajo sobre lo que podéis sacar mineando. Si veis que vuestra gráfica no está en la lista de las gráficas que os he puesto en la imagen, podéis buscarla por internet, ponéis el nombre de vuestra gráfica y Mininketerum a ver si alguien ya lo ha hecho y os puede decir cuánta potencia tiene. Y una vez con esa potencia os dejaré otra página, otro enlace en el cual podéis ir a la web de una calculadora de mineo en el cual ponéis la potencia de vuestra gráfica, incluso podéis poner el consumo eléctrico y os dirá lo que sacaréis y lo que os costará de manera de electricidad. Generalmente en España que es carilla la electricidad suele salir rentable. Ahora generalmente creo que si tuvieras el ordenador todos los días aproximadamente ganarías en un mes unos 60€ más o menos, contando con la inflación y la devaluación de la moneda. Por eso siempre recomiendo esperar un poco. Y por tenerlo en el ordenador todo el día encendido, yo sé que mucha gente no tiene ganas de tenerlo todo el día encendido y a lo mejor pues de las 24 horas diarias lo tiene 2 tercios, lo tiene 16 horas. Quítale un par si juegas cada día videojuegos, por lo cual a lo mejor sería en vez de 60 pues 40, entre 30 y 40. Vale, por lo cual saldría rentable para comprar varios juegos buenos. Bueno, ya hace poco mismamente me compré en Mafia 3 mediante bitcoins. Cogí el Ethereum, lo convertí en bitcoins y fui a la famosa página de claves Kinguin en la cual puedes comprar claves tanto para PC como para consola, incluso puedes comprar el Playstation Plus, lo que tú quieras. Y de esa manera me saqué varios juegos gratis. Bueno, gratis habiendo mineado con el ordenador, pero relativamente sería gratis. Bueno, ahora os quiero comentar el tema de comprar los juegos. Quizás a mucha gente esté pensando, es que no me sale rentable para minear 5 horas al día o cada 2 días no voy a sacar lo que vale un juego hasta que no pasen 2 meses. Eso es cierto, yo esto lo recomiendo para la gente que suele tener el ordenador encendido. Si eres alguien que lo enciendes 1 hora al día para mirar 4 cosas, no te sale rentable posiblemente. Quizás en ese caso lo que te saldría rentable es formar una cartera conjunta con amigos. ¿Cómo es esto? La gente puede minear y hacer que todos los ingresos vayan a una sola cartera. Por lo cual si sois 2 amigos, o 3, podéis minear todos juntos y enviar todo vuestro dinero al mismo sitio. ¿Qué recomiendo yo? Pues que si sois varios amigos, cojáis entre todos una cartera, vayáis mineando, vayáis mineando y al final de mes veáis lo que hayáis conseguido. A lo mejor habéis conseguido 80, 90 euros entre todos. Y ese dinero lo podéis destinar a comprar juegos y podéis compartir la cuenta. O simplemente comprarlos en Steam que puedes compartir hasta con 5 amigos. Es una manera muy aconsejable y es bastante dinero y bastantes juegos. Si los compráis a buen precio. Yo personalmente es algo que recomiendo bastante. Estaréis sacando juegos prácticamente gratis y de manera totalmente legal. Yo lo veo muy aconsejable. Muy aconsejable. El tema de las criptomonedas está subiendo. Hay mucha gente ya que se está aprovechando de ellas. Yo entre otros. Hasta ahora el Bitcoin no era tan rentable para minar por el tema de los cálculos que hacía. Pero el Ethereum este que ha salido es muy rentable. Si tienes alguna de estas tarjetas, como es mi caso, que tengo la RX 480, es muy rentable minar Ethereum. Y yo es algo que recomiendo a la gente. Ya que tienes un ordenador y en muchos casos está encendido aunque no lo uses, aprovechalo. No consume casi ancho de banda de internet. Por lo cual si quieres jugar a otro juego o si estás haciendo algo por internet no te va apenas a molestar. Lo que más consume es tarjeta gráfica. Pero incluso aunque enciendas un juego lo que hace es reducirte la potencia de minado. A lo mejor en vez de hacer 24 o 25 como hago yo, pues te vas a 15. Para a cambio poder utilizar el resto de la potencia gráfica en lo que es el ordenador en el juego. Así que ya os digo, yo os dejaré varios enlaces. Entre ellos la consulta de las tarjetas gráficas. Os dejaré la calculadora de minado. Os dejaré también los enlaces de cómo minar. Cómo os dirán qué archivo hay que descargar. Cómo tienes que prepararlo, etc. Y podéis hacerlo vosotros mismos. Es bastante simple y bastante intuitivo. Incluso aunque no tengas conocimientos informáticos. Y luego básicamente pues tendrás un VAT en tu ordenador. Una carpetita con un VAT que pone Start. Que solo tienes que darle dos veces. Y veréis un poco, también os pondré ahora una imagen para que veáis un poco más o menos lo que se ve cuando mineas. Básicamente la imagen sería la que os pondré ahora. Y pues tener paciencia e ir mineando. Ir mineando y ya os digo que al cabo de un tiempo cuando os empecéis a sacar juegos buenos gratis. Tanto para consolas como para PC. No os vais a arrepentir de minear. Incluso a lo mejor coges un par de amigos más para compartir juegos. Y entre unos cuantos os ponéis a minear. Y sacar juegos gratuitos. Uno lo compra, los otros usan, comparten cuenta, utilizan cuenta secundaria. O por Steam entre 3 o 4 compartís cuenta. Personalmente lo veo un lujo y una maravilla. Si tenéis cualquier pregunta me la podéis preguntar. Yo iré mirando un poco a ver si alguien tiene alguna duda. Como ya he dicho no es muy difícil. No iba a explicar el tema del Ethereum. Pero claro, lo he estado pensando. Y ahora que se puede minerar BIN con estas gráficas. Es aconsejable que os lo explique. Y además hay que pensar que el Ethereum es una criptomoneda. Ahora vale aproximadamente 300 dólares. Pero no sería raro que suba mucho más. Al principio recordemos que el Bitcoin estaba a 50 dólares hace muchísimo tiempo. Y ahora vale casi casi 4.000. Y si tenéis cualquier duda me lo podéis comentar. Y yo os solventaré las dudas que tengáis. Igualmente lo que más os recomiendo es que miréis varios vídeos sobre transferencias con Ethereum. Sobre las carteras de Bitcoin y todo eso para informaros más. Cuanto mejor informados estéis menos dudas tendréis. Y más sabréis reaccionar cuando si por algún motivo queréis comprar algo, etc. Y bueno, como ya os dije Kingwin es la que compro yo por el tema de pago con Bitcoins. También me gusta G2A pero soy más fan de Kingwin. La mayoría de mis compras las tengo hechas allí. También se puede comprar con Bitcoins a través de Steam. Pero creo que te pide una cantidad mínima. Ya que intenté comprar un objeto de 1,5€ y no me dejó. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que podáis dedicarle tiempo al tema del mineo. Y os saquéis una gran cantidad de juegos gratis. ¡Hasta otra!